La actividad acuática temprana estimula de manera importante las diferentes esferas del desarrollo del niño. Con una metodología bien fundamentada, los menores pueden obtener grandes beneficios en su desarrollo físico, cognitivo, social y emocional. A la estimulación acuática de bebés también se les conoce como matronatación. Es un método que consiste en la adaptación al agua mediante juegos, canciones y ejercicios. Por lo general, este se adapta a la comprensión del pequeño en edades tempranas. Es importante mencionar que la Academia Americana de Pediatría recomienda que los niños a partir de los 12 meses deberían de tomar este tipo de sesiones para potenciar su desarrollo y también para sentar las bases de la seguridad acuática. Estamos hablando de la prevención de ahogamientos. Los ahogamientos se presentan en mayor medida en niños menores de 4 años. Entonces, entre más temprano empiecen, ellos van adquiriendo habilidades y conocimientos de qué hacer y qué no hacer cuando se encuentran cerca de un espacio acuático que no solo puede ser una alberca, puede ser un río, el mar, en la casa, puede ser una tina, cualquier depósito de agua. Tomando al medio acuático como un ambiente liberador, el agua contribuye a un entorno más relajado. Esto va mucho más allá de enseñar a nadar, pues permite que el bebé tenga un vínculo con el espacio. A los pequeños les favorece el contacto con el agua porque les recuerda el vientre materno. Esta actividad es recomendable a partir de los 4 meses de edad, aparte de beneficiar en su desarrollo, ayuda a prevenir incidentes. Solo trabajamos el aspecto físico. Hay personas que creen que llevar al niño a nadar le va a ayudar mucho en su desarrollo físico y es cierto. Sin embargo, si el programa está bien fundamentado, en este caso nuestro programa va dirigido, aparte de desarrollar estas habilidades físicas, que quiere decir que tengan mejor tono muscular, mejor balance, mejor equilibrio, que vayan desarrollando estas habilidades físicas, también trabajamos en que desarrollen estas habilidades de la personalidad, como es la sociabilización con otros bebés y otros adultos. Esta parte de la cognición que tiene que ver qué tan perceptivos están de su contexto y para ponerlo en pocas palabras, tiene que ver con la inteligencia, el desarrollo de la cognición. Y bueno, es un programa que busca el desarrollo global del niño. Ejercicios donde sí estábamos trabajando, por ejemplo, tono muscular, ejercicios donde estábamos trabajando flotación dorsal, que es muy importante la flotación dorsal, boca arriba, quiere decir, o supina, que también se reconoce, porque en esta flotación quedan las vías aéreas despejadas y es una flotación que se conoce como de seguridad. Si en algún momento los niños estuvieran en una situación de riesgo, de peligro y caen en el agua, tienen que saber aprender a flotar de espaldas. Entonces, esas son algunas de las habilidades que practicamos ahorita. Vimos la propulsión, cómo los bebés a tan temprana edad pueden empezar a mover las piernas. Esto va, depende de la etapa del desarrollo. Los bebés entre mes y mes van habiendo cambios muy grandes en los niños pequeños. El bebé aprende poco a poco experimentando e interactuando con el medio. Si se le suministra un medio diferente en el que se observe, irá ampliando su aprendizaje y se estimulará su desarrollo intelectual. Es una actividad que debe ser realizada por personal capacitado en el tema. Una, dos, diez, tres. Vean los niños venir dos sesiones por semana. Recordemos que esta actividad influye de manera positiva en el descanso y en el apetito del niño. Pero no es una actividad que, digamos, que lo puedan realizar diario. Entonces, sí, los niños al estar en el tiempo en el agua, en esta agua tibiecita de 32 grados, se relajan, hacen ejercicio. Entonces, tiene que estar bien medido. Es una sesión de 30 minutos. Sabiendo que nunca es tarde para aprender, recomiendan acercar la estimulación acuática temprana para así recibir mejores beneficios para los menores. Con imágenes de Julio César Cebadúa, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13.